Así que va y dale ya ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, je tu sabes que me gustan tu bombón! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, je tu bailes en ritmo de mi! ¡Come on! All night me left to party, to drink and have some honeys Me like it, me like it, me chica, come let's party I wanna see your body, come on me here to daddy And ride it, and ride it, come to my party Así que va y dale ya Así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!